Correcto, ya está corriendo la carta, la saqué, se la envié al primer ministro Raúl González, la tengo aquí en la mano, precisamente con copia al presidente de Guyana, al presidente Lula da Silva de Brasil, al primer ministro Roosevelt Kerry de la Mancomunidad de Dominica, que a la vez es presidente pro-témpore de Caricombo. Yo me activé bastante fuerte, viernes y sábado. El viernes conversé con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con él tenemos diferencias marcadas de acciones que él hizo. Fuera del acuerdo de Ginebra, rompiendo la ley del consentimiento mutuo del acuerdo de Ginebra, le expliqué muy bien la posición de Venezuela sobre el respeto del consentimiento mutuo, obligatorio, dentro del marco del acuerdo de Ginebra para tomar cualquier opción. Y le expliqué muy bien la posición de Venezuela, con el estatuto de la Corte Internacional de Justicia en la mano, la posición de Venezuela histórica desde 1945, sobre el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia de la Guayana Esequiba. Y le pedí que jugar un papel positivo como secretario general de la ONU para retomar el diálogo. Él se comprometió conmigo que lo iba a hacer. Luego temprano el sábado hablé con el presidente Lula da Silva. Hablamos largo. También, él me llamó para escucharme, reflexionamos conjuntamente. Después manipulan la conversación. Desde Brasil, los medios de comunicación de derecha manipulan la conversación que tuve con Lula. Y fue una conversación, como siempre, amistosa y respetuosa. Lula es un líder respetuoso. Es el presidente de una potencia mundial, Brasil. Pero es un hombre respetuoso del decoro, de la soberanía, del honor de los pueblos. Y de manera muy particular, respetuoso de Venezuela. Ahí también él se comprometió firmemente a impulsar el diálogo directo, cara a cara. Que es lo que yo he venido proponiendo desde siempre. Desde tiempos inmemoriales, pudiera decir. Diálogo cara a cara. Resolución a través del Acuerdo de Ginebra. Resolución diplomática, pacífica. A partir de nuestro concepto de la diplomacia bolivariana de paz. Y luego conversé, me llamó el primer ministro Ramos González, que es el presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. CELAP. Primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Hablamos largamente. Él me entregó la carta, me leyó la carta que después hizo público. Y me dijo que en CARICOM habían acordado proponer un diálogo. Y que el diálogo fuera presidido por la CELAP y acompañado por CARICOM y por otros actores internacionales. Invitando a la Secretaría General de las Naciones Unidas a que participaran. Y así se acordó. Yo dije, lo logramos. Logramos el diálogo cara a cara. Es un gran logro. ¿De quién? Del pueblo de Venezuela. De la voluntad. Del ejercicio de la soberanía del pueblo de Venezuela. Es uno de los primeros grandes logros del paso histórico del 3 de diciembre. Porque esto se resuelve hablando cara a cara. Lo he dicho. De todas las formas que se pueda decir. Lo dije cuando surgió esta coyuntura. Por allá por el mes de agosto, septiembre. Que surgió esta coyuntura. Lo dije en un programa. El programa número 18. El 25 de septiembre lo dije aquí. Fue mi propuesta de diálogo. 25 de septiembre lo ratifique aquí. Le mandé una carta al presidente de Guyana. Alir Fan. Mohammed Alir Fan. Y él me mandó una carta negándose a dialogar. Hablaron todos los primeros ministros del Caribe con Alir Fan. Y se negó a dialogar. Ahora, el Congreso de Guyana aprobó por unanimidad con los votos del partido del presidente Alir Fan. Y los votos de la oposición prohibiéndole al presidente dialogar. ¿Cómo se llama eso? No es abrupto. Una locura. Absoluta, total. No es abrupto. Porque si no dialogamos, entonces, ¿cuál es la solución? Si Venezuela no ha reconocido jamás, ni reconocerá jamás, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ah? ¿Aceptamos que Guyana se coja el mar por delimitar y reparta a la ExxonMobil, le entregue los bloques de petróleo que hay ahí? ¿Nos quedamos callados? ¿Que se meta hasta las costas del Tamacuro y reparta el mar desde el Tamacuro también? ¿Que monte una base militar en la Guayana Ezequiva apuntando a Venezuela? Jamás. Jamás de los jamáses. Jamás de los jamáses. Never, never, never. Never, never, never. Entonces, ahora comenzaron ellos con la cantaleta, porque ellos siempre tienen una cantaleta. La primera cantaleta que pagó el ExxonMobil fue que se suspenda el referéndum, que se suspenda el referéndum, que se suspenda el referéndum. Guyana, inclusive, fue a la Corte Internacional a pedirle que le quitara el derecho al voto al pueblo de Venezuela. Y la derecha antipatria, aquí en Venezuela, recibiendo plata de la ExxonMobil, salió a decir que se suspenda el referéndum. Habráse visto locura de gente loca que se suspenda el derecho a consultar al pueblo, el derecho a votar. Esa cantaleta la derrotamos. La segunda cantaleta, después del 3 de diciembre, la segunda cantaleta. Cuando digo cantaleta es que sale el ExxonMobil, Guyana, el gobierno de Estados Unidos y otros actores de la derecha, la ultraderecha, Iván Duque y toda la ultraderecha, sicarial, salen con la otra cantaleta. Se dio el referéndum, el referéndum no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante. Era la madrugada del 4 de diciembre y yo lo vi en todos los cables de noticia. Agencia F, CNN en español, AFP, AP, no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante. ¡Pum! Demostramos con la constitución en la mano. Y la última cantaleta que arrancó la ultraderecha, Luis Almagro, la basura de Luis Almagro en la OEA, la basura de Iván Duque, asesino paramilitar. El gobierno de Estados Unidos, Guyana y el ExxonMobil es darle órdenes a Venezuela para que Venezuela reconozca la jurisdicción como obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Habráse visto. Entonces empezaron. Venezuela debe ir a la corte, debe reconocer con sus voceras nacionales, vendepatrias que son. Yo les dije ahí frente al pueblo, en Miraflores, vendepatria, salen a decir que Venezuela tiene que reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuando el pueblo ya, con su voto, ratificó la posición histórica de no reconocer la jurisdicción. Obligatoria. Y aquí les traigo una listica. Si me permiten, si tienen la paciencia, yo les voy a leer, como dijera José Vicente Rangel, les trae una perlita aquí. Aquí tengo una perlita. Ernesto Villegas, la Cava, mira, tengo cuatro gobernadores invitados. Amado, un aplauso, vale. Cinco gobernadores. La gobernadora Karina Carpio Aragua, el gobernador Julio César León Heredia, Yaracuy, el gobernador Ernesto Luna, Monaga, el gobernador Rafael Lacaba, Carapopo, y Jason Guzmán Mérida. Hola, mi saludo, pues. Traes una perlita, María Antonieta. La lista de países que legalmente no reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, que para estos países no reconocen legalmente la jurisdicción. Son 119. No es uno, no es solo Venezuela. Venezuela no reconoce. Venezuela es redactora del estatuto que creó la Corte Internacional de Justicia. Nuestros diplomáticos participaron en la redacción de cada letra. Y desde ese momento, de manera exprofesa, dijeron, no reconocemos la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Y de manera exprofesa, hemos dejado 12 comunicaciones legales, todos los gobiernos que ha habido en este país, donde hemos dicho, de manera exprofesa, no reconocemos la jurisdicción de esta Corte Internacional de Justicia para la controversia de la Guayana Ezequiva. Hay un solo documento, ley entre las partes, que es el Acuerdo de Ginebra. Mira esta perlita aquí, María Antonieta. Países que no reconocen la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, C.I.J. Afganistán. Son 119. Albania, Argelia, Andorra, Angola. Antigua y Barbuda. Hermana nuestra del Caribe, Antigua y Barbuda. Argentina. Argentina. Sobre todo porque ellos tienen el conflicto histórico por las Malvinas. Y Venezuela apoya a la Argentina en su lucha por recuperar las Malvinas. Las Islas Sandwich del Sur y los derechos históricos de Argentina sobre las Malvinas. Y algún día lo lograremos. Argentina, Venezuela, América Latina, el Caribe Unido. Iremos a la reconquista de las Malvinas. Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas del Caribe. Bahamas, nuestros hermanos del Caribe. Tomen nota. Bahedén, Bangladesh, Belarus, Belice, el Caribe. Belice. John Briceño, el primer ministro. Mi saludo, John Briceño. Belice no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Benin, Bután, Bolivia, nuestra hermana Bolivia. Bosnia, Herzegovina. Brasil, compañero Lula da Silva, Itamaraty. Brasil no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Concedimos en eso históricamente. Brunei, Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chac, Chile, Suramérica. República Popular de China. China no reconoce la obligatoriedad de la Corte Internacional de Justicia. Colombia, nuestra hermana, Melliza, Siamesa, Colombia, no la reconoce. Comorras, el Congo, Croacia, Cuba. República Rebelde y Revolucionaria, hermana Cuba. República Checa. República Popular Democrática de Corea. Ecuador. Nuestra hermana en la Gran Colombia, Ecuador. Porque el gran mapa histórico de nuestros países libertarios, nosotros somos los libertarios, nosotros somos los libertarios porque somos los bolivarianos, somos los independentistas, venía desde el sur, desde el Pacífico hasta el Esequibo, era la Gran Colombia. Ecuador no la reconoce tampoco. La obligatoriedad de la Corte Internacional de Justicia. El Salvador, Eritrea, Etiopía, Fiji, Francia. ¡Ay, Francia! Porque Francia sacó un comunicado insolente, su cancillería insolente, insolente franceses del gobierno. A pesar de que yo tengo una buena amistad con Macron, pero su cancillería son unos insolentes, falta de respeto. Diciendo que Venezuela tenía que reconocer la obligatoriedad de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción. Y Francia no la reconoce. ¿Ah? ¿Por qué esa cantaleta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Caretable? ¿Ah? ¿Por qué esa cantaleta? ¿Por qué? ¿Por qué esa cantaleta? Piensen ustedes, ¿por qué ellos agarraron esa cantaleta ahora? Digna de análisis, ¿verdad? Francia. Gabón. Gana. Granada, nuestra vecina aquí en el Caribe. Granada. Guatemala. ¿Y en el número 45, quién? ¿Quién? ¿Se ganan un premio? En el número 45, ¿quién no reconoce la obligatoriedad de la Corte Internacional de Justicia? La República Cooperativa de Guyana. No la reconoce tan bien. ¿Ah? Que se sepan todas estas verdades para tener a un pueblo consciente, despierto, y para saber que tenemos la razón histórica, la razón jurídica, la razón moral, la razón política, la razón diplomática, está de nuestro lado. ¿Ah? Guyana. Nada más y nada menos. ¿Ustedes sabían esto? Ustedes no lo sabían. ¿Tú lo sabías? ¿David Vincent lo sabía? Tampoco lo sabía. Guyana. Islandia. Indonesia. Irak. Israel. Jamaica. Del Caribe. Jamaica. 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 Jordania. Kazajstán. Kenia. Kiribati. Kukwai. Kirguistán. Laos. Líbano. Libia. Malasia. Malvinas. Malí. Maldivas, perdón. Mali. Mauritania. Micronesia. Mónaco. Mongolia. Montenegro. Marruecos. Monsambique. Minamar. Namibia. Nauru. Nepal. Níger. Macedonia del Norte. Oman. Palaos. Papau. Nueva Guinea. Catar. República de Corea. Moldavia. Rusia. Nuestra hermana Rusia. No reconoce tampoco la obligatoriedad. Ahora, echen cuenta, echen cuenta, para que ustedes vean, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, que forman parte del arco oriental del Caribe, San Cristóbal Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, no reconocen la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Samoa, San Marino, Árabe Saudita, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Isla Salomón, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Tonga, Trinieto Vaga, nuestra vecina hermana, Túnez, ya va, correcto, Tonga, Trinieto Vago, Túnez, Turquille, Turmenistán, Tuvalú, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Tanzania y Número 112, otro premio, se rifa otro premio, ¿quién no reconoce la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Uy, EIC, los Estados Unidos en Norteamérica, hay decisiones de la Corte Internacional de Justicia, como el caso de Nicaragua y la reparación por los crímenes de guerra que cometió Estados Unidos en los años 80 en Nicaragua, no reconocen ni la jurisdicción ni las sentencias de la Corte Internacional. Estados Unidos en Norteamérica, y viene el señor Blinken a darnos la orden que debemos reconocer, jurisdicción, sentencia. Estados Unidos en Norteamérica, la número 112, 113, Uzbekistán, 114, Vanuatu, 115, la gloriosa República Bolivariana de Venezuela, no hemos reconocido jamás, no reconocemos y con el mandato del 3 de diciembre jamás reconoceremos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, obligatoria. Luego viene Yemen, Zambia, Zimbabue, la verdad de Venezuela, la verdad de Venezuela. De la A a la Z, el 61% de los países, miembros de la Organización de Naciones Unidas, no reconocemos el carácter compulsivo y obligante de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Para reconocerla hace falta el consentimiento del Estado del país. Entonces, si usted va a resolver una controversia, un problema allá, usted va y firma, reconozco la jurisdicción de esta Corte para el tema tal, X, Z, Y, B, al tema que sea. Así que no es obligante. También aquí está la carta, que la pueden leer en todas mis redes sociales. La carta bien completa, donde ratifico toda la posición histórica de Venezuela y se la dirijo a el primer ministro Raúl González como presidente de la CELAT, convocante. Creo que es un gran logro para América Latina y para el Caribe que se haya convocado esta reunión cara a cara. Es lo que siempre quisimos y allá vamos con la mejor voluntad. Vamos con la voz del pueblo de Venezuela y vamos a buscar canalizar, encaminar diplomáticamente y pacíficamente el conflicto que ha surgido por las decisiones ilegales del gobierno de Guyana y del ExxonMobil. Vamos con la mejor buena fe, con mucha firmeza y con la experiencia diplomática que nos ha dado estos años de lucha. María Antonieta.